En la parroquia Mindo del Cantón San Miguel de los Bancos de la provincia de Pichincha se realizó el vigésimo conteo navideño de aves, evento que se practica desde 1994 en Ecuador. Para la Asociación de Guías Naturalistas de Mindo, el conteo de aves les permite conocer el estado del medio ambiente y fortalecer el turismo en el sector. Lo hacemos porque queremos a las aves, amamos las aves, la naturaleza, todo. Entonces, para protegerlas y el conteo, como son datos científicos, entonces miramos si hay más especies que han venido o más especies que han ido, ahí nos damos cuenta si está menos contaminado o si el ambiente está mejor, si hay reforestación. Si es que está bien el ambiente, quiere decir que hay muchas especies que migran hacia acá, de las cuales sí estamos encontrando en este conteo. En el año 1994 se desarrolló el primer conteo en Ecuador, donde se registraron 250 especies de aves. Para los años siguientes, el número se incrementó, llegando a contar alrededor de 400 especies en el 2000, por lo que el país ocupó el primer lugar a nivel mundial hasta el año 2010. En el vigésimo conteo 2014, participaron 200 avituristas nacionales y extranjeros, donde también estuvieron presentes niños, niñas y jóvenes. Es una actividad muy bonita, tienes nuevas aventuras, conoces muchas personas y es una experiencia que de verdad pueden y les recomiendo hacer. En el evento que se llevó a cabo entre el viernes 19 y domingo 21 de diciembre, se recorrieron 45 rutas con diferente nivel de dificultad y se contabilizaron extraoficialmente 465 especies de aves en el circuito Mindo-Tandayapa. El Ministerio de Turismo, a través de la Coordinación Zonal 2, brindó apoyo a estos eventos para las iniciativas turísticas. El conteo navideño de aves en los últimos años ha logrado que varias instituciones se involucren directamente para una mejor organización del evento. Siendo de acá de San Miguel de los Bancos, consideramos que es muy importante irnos involucrando en todas las actividades, más en una actividad que es potencial para el desarrollo de nuestro cantón San Miguel de los Bancos. Ecuador reúne una de las mayores concentraciones de aves en el mundo, con alrededor de 1.600 especies, ratificando su título de país megadiverso y destino verde. Ecuador Potencia Turística.